Hola, soy Vanessa Viqueira, psicóloga y en este vídeo voy a hablarte sobre la higiene comunicacional, es decir, sobre la importancia de un buen uso de las redes sociales. La conexión digital constante que tenemos, especialmente a través del teléfono móvil, nos contacta con nuestra gente, pero a veces puede llegar a resultar un poco agobiante y te preguntarás ¿por qué? Bueno, aprender a hacer un buen uso de las redes sociales, especialmente de aquellas aplicaciones relacionadas con chats, con mensajería, una de ellas, por ejemplo WhatsApp, es fundamental para mantener nuestra salud mental en un estado que sea óptimo. Por otra parte, lo que es la hipercomunicación a través de los aparatos electrónicos se ha implantado de lleno en la vida de las personas y llega incluso a dirigir en muchas ocasiones nuestro modo de vida. Los WhatsApp, los audios, los emojis, los emails forman parte activa de nuestra sociedad y provienen de diferentes fuentes, teniendo más menos importancia. Pueden ser familiares, laborales, de amigos o amigas, pueden ser también bromas, tareas, noticias, juegos o incluso obligaciones. Y muchos de ellos pueden tener una carga emocional significativa. Y por ello, saber gestionar este tipo de comunicación es fundamental porque es constante y porque recibimos estímulos durante todo el día y quien más, quien menos, también durante la noche. Lo cierto es que dependiendo del momento en el que estemos, nos puede afectar de una u otra manera. Por ejemplo, en estos momentos, en plena pandemia, no es infrecuente que aparezcan reacciones que nos puedan generar bien estrés, sensación de invasión, desconcentración y angustia por no llegar a todo, entre otras muchas opciones. Pero la reacción más habitual de todas es, sin duda, la ansiedad. Y entonces surge otra pregunta. ¿Cómo es posible que hablar con gente con la que yo quiero estar en contacto me produzca ansiedad? Bueno, esto sucede porque no son las personas ni las conversaciones en sí lo que nos perturba, sino los tiempos que vivimos y también el estado en el cual nos encontramos. Es decir, tenemos un ritmo propio en el que decidimos cómo hacer las cosas, pero todos estos mensajes nos trasladan a otros ritmos y otros tiempos, es decir, los ritmos y los tiempos de otras personas. Dejamos lo que estamos haciendo por atender los temas que llegan y que nos invaden y al final pues terminamos contestando. Eso hace que nos descentremos de nuestro plan. Si ocurre constantemente termina descolocándonos por completo y es en este punto, como acabo de señalar, cuando pueden aparecer síntomas en concreto de ansiedad. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Bueno, no existen unas normas establecidas en torno a esta comunicación. Cada persona interpreta su uso de una forma diferente. Por tanto, has de encontrar la tuya propia y aplicarla. Pero aplicarla teniendo en cuenta que los excesos no son adecuados y que, ante todo, está tu salud mental. A continuación, te voy a proponer algunas ideas para mantener una higiene de comunicación digital sana. En primer lugar, responde a los mensajes cuando puedas, no cuando los recibes. A veces vas caminando por la calle, estás hablando con otra persona, trabajando en otra tarea o estás comiendo, descansando o sencillamente no te apetece contestar inmediatamente al mensaje que acabas de recibir. Recuerda tu ritmo de hacer las cosas y no dejarte llevar por ansiedades que son ajenas y no te pertenecen. Porque no eres una esponja. En segundo lugar, trata de poner unos límites horarios. Es decir, que el teléfono no sea lo primero que miras al levantarte ni tampoco lo último al acostarte. No revises el teléfono de forma automática y no te lo lleves tampoco a todas partes. Esto requiere atención plena y también conciencia. En tercer lugar, selecciona los chats colectivos en los que estás. Detecta aquellos que te producen más ansiedad y por qué. Sal de esos grupos que te incomodan y que no te aportan nada. No quiere decir que no te interesen las personas, sino que no te gusta o no estás cómodo o cómoda con ese formato para comunicarte con esas personas. No te sientas culpable. Es un autocuidado y mejora las relaciones en general. En cuarto lugar, las redes sociales son todo un mundo que entretiene y en no pocas ocasiones absorbe y mucho a las personas. Mi consejo personal es que trates de delimitar tu tiempo, sanea tus contactos, no te entregues a las redes de forma indefinida y mantén cierto control en lo que haces entendiendo por qué lo haces. Finalmente, y de modo general, trata de tener cuidado también con tu impulsividad al enviar mensajes y piensa si es el momento adecuado. Esto es trabajar en la autoconcentración. Respecto al ámbito laboral, delimita y acuerda un horario entre semana. Evita mensajes en fin de semana, por la noche o en momentos de descanso personal. Aunque parezcan banales, inconscientemente te ponen en alerta y te conectan otra vez con el trabajo. A veces necesitamos desconectar del todo para poder trabajar mejor. En resumen, pon límites a tus relaciones virtuales como lo harías en persona. El cuidado en tu comunicación con las demás personas nutre tus relaciones y mejora tu calidad de vida. Y recuerda, a veces es necesario simplemente desconectarte de todo y de todos para poder dedicarte tiempo a ti. Ya hemos llegado al final de este vídeo y espero que te haya gustado. Si deseas conocer más acerca del mundo de la psicología, puedes visitar el blog de Psicoactiva, donde encontrarás muchos artículos interesantes.